Eso que ven ahí, es un hotel con forma de guitarra, después desde afuera lo vamos a mostrar un poco mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Torino. Visitamos el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Hollywood, el famoso hotel con forma de guitarra en Miami. Esta fue una visita de pobre, porque fuimos al casino a ver cómo juegan las otras personas. Aprovechamos el estacionamiento gratis, porque entramos justo a tiempo cuando se largó una tormenta tropical de media hora. Paseamos por las áreas comunes del casino y el hotel. Vimos pertenencia de distintas rockstars de todas las épocas. Espero que puedan disfrutar el video. A pesar que un video lo perdí, se fue. No sé dónde lo guardé o si creí haberlo hecho y no lo grabé. Creo que esto último fue lo que realmente pasó. Gracias a Raúl que me hizo el aguante y me hizo de fotógrafo sacando esta gran foto. Y también por prestarme su teléfono, porque como un pancho me olvidé cargar mi celular, el estabilizador, el micrófono, me olvidé todo. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta al video, hacer tus comentarios, compartir el video con tus amigos y si querés y podés cargarle combustible al Torino, podés dar tus gracias en el icono que está debajo del video. O bien apoyarnos con algún producto de la tienda del mundo en Torino en Mercado Shops. Y si no están a tu alcance estas opciones, tenés alternativas para que Balboa siga rodando a través de Mercado Pago, Wallah, Paypal, Bitso, Bitcoin o Sell. En la sección de información del video te dejo todos los links. Muchas gracias. Cuando entras desde el estacionamiento, te empiezas a encontrar en un pasillo que va hacia el casino y hacia la recepción, distintos elementos y trajes de músicos. Esto de los Sarting Monkeys. Acá tenemos de Korn, un bastante moderno lo que vemos por ahora. Esto de los Red Hot Chili Peppers, son todos trajes, ropa, este es de los Red Hot, del baterista de los Red Hot. V-A-52, V-A-52, Van Halen. Eddie Van Halen, la ropa de Eddie Van Halen. Led Zeppelin, ¿qué hay de Led Zeppelin acá? Algunos cuadritos. Este es un álbum original de Led Zeppelin. Acá también Rolling Stones, una armónica. Bueno, imagínense que hay Hard Rock Café por todo el mundo. Y tienen que juntar cosas para todos los Hard Rock Café que hay en todo el mundo. Acá tenemos ediciones limitadas del cuadro de Elvis. Es una copia del día que murió John Lennon, de un diario original, un traje de John Lennon. Bueno, el reflejo no ayuda mucho. Acá tenemos una guitarra de Frank Sinatra, firmada por Frank Sinatra. Y una agenda de Summit Davis Jr. Bueno, no se ve el reflejo, no está cebando las palmeras. Roy Orbison, guitarra y un chaco. Esta persona es Les Paul. ¡Ah, papá, mirá! ¡Ja! Les Paul. El que dio nombre a la famosa guitarra. ¡Qué grande! Bueno, ahora vamos a bajar. Está Raúl, que nos acompañó. Está haciendo el aguante hoy. Le voy a estar de fotógrafo un ratito también. Vamos a bajar. Y te bajás y te encontrás con discos de oro. No sé si serán los originales o no, pero están todos decorados de distintos músicos. Estoy con guardaespaldas. Y esto es el pueblo originario Seminole, que habitaba estas tierras y son los dueños de las tierras. Y son los, no sé cómo será el acuerdo, pero el casino está en las tierras de ellos. Y ellos son parte de las ganancias de este casino. Este casino y del hotel, ¿no? Bueno, acá tenemos típico casino. No hay ruleta. La ruleta es electrónica. Y bueno, acá hay lugares para comer. Bares. Todo muy de alto nivel. Y también hay piezas, como les mostré antes, de distintos músicos, también hay acá. Ahora voy a mostrar algunas, algunas piezas. Esta es de Billie Eilish. Billie Eilish es una cantante de este siglo. Es una chica jovencita que se canta. Y acá tenemos unos clásicos, unos trajes de Madonna, de Michael Jackson y de Lady Gaga. Bueno, este es un poquito el... Ah, acá hay otro traje más. Bueno, hay trajes, instrumentos, por todo. Creo que hay que estar una guía acá. Todo esto que estoy haciendo es gratis. Acá puede entrar cualquiera al casino. El estacionamiento no te cobra nada. Quieren que vengas y gastes tu plata en las maquinitas y lo que sea. Y en comer y lo que sea. Esto es un traje de diplo que no sé quién es. Y bueno, acá puedes venir y pasear y hacer lo que estoy haciendo yo, viendo. No, no hay ningún problema. Las de Supremes. Las Supremes sí las he escuchado. Dariana Ross cantaba acá. Mirá vos. Big idea. Bueno, el salón para no fumadores. Chiquito. Hoy creo que es al revés porque la mayoría de la gente no fuma. O sea, cada vez fuma menos, creo. Nancy Wilson y Serra con forma de corazón. No sé quién es. Sammy Hagar. Bueno, acá sí. David Bowie. Trajes. Y Steve Byer. Bueno, no sé. Juan Gedi Lee. Debajo. De George Michael y la sacón. No sé qué tan ciertos serán todos estos trazos. ¿Serán réplicas o qué? La verdad, no tengo idea. Nosotros seguimos viendo instrumentos. La guitarra de Tom Petty. Mike McCready de Firecam. Y la guitarra. Con otra cosa más de Korn. Está la segunda, creo. Con la guitarra. En el traje de Rob Zombie. En el traje de Rob Zombie. Taylor Hawking. Oh, este es el que falleció hace poco. Si no me equivoco. El grabaterista. Pero, acá tiene el subaje. Cher. Traje de Cher. Rosonda Chiri Thomas. No sé quién es. Su traje. Y otro traje más de Madonna. Muchas cosas de Madonna. Este es Kenny Olson Kid Rock. Traje de Kid Rock. Ah, acá parece que es para... No sé. Me metí en la cola de las gafas. Vamos a seguir mostrando cosas. Todos los juegos son electrónicos. Salvo el blackjack, creo. Y algunos juegos de cartas que hay. Crupier. Pero el resto... La ruleta es con... De máquina. La guitarra de Nick Light. Traje de Prince. Janet Jackson. Guitarra de Cher. Hay muchas cosas. Muchas cosas. La guitarra firmada por los integrantes de Ares. El traje de Stephen Tyler. El traje de Slash. La guitarra de Ston Cash. Una de sus guitarras. Woody Holly. Un saco. Otro... Vanterita de Salmeno filmada. La guitarra de Eric Clapton. Un saco de Luke Chavez. One song. Una guitarra de Santana. Bueno... Este sector es del... Dice... High Limits. O sea que... Acá se apuesta fuerte. Ay, creo que vi dos de esos lugares. Que se apuesta fuerte. The Temptations El traje de las Temptations Bueno, los cajeros Baños, seguridad Todo esto es alrededor de todas las maquinitas Bueno, un patio de comidas Cositas dulces Pizza Hamburguesas Este es un poco más Más del pueblo con respecto al otro que vimos antes Comida asiática Comida natural Hot dogs y papas fritas Ahí, para acá al lado estamos Otra parte del hotel Que es reuniones El acceso a la pileta Bueno, otro lugar que te venden souvenirs Super Hard Rock Todo lo posible para que no te vayas sin su souvenir Y acá es el área para fumadores En la cual la gente del casino viene acá Pero no puedes traspasar porque es para los huéspedes del hotel Acá está su pileta Acá está su pileta La barra, la pileta No hay mucha gente en la pileta Porque estuvo lloviendo Pero bueno Acá tenemos un hotel Está este hotel de acá Está el casino y al lado está el hotel Guitarra Brian Sitzer Strike Cat Es decir Vos por la tele A veces parecen que están buenísimos los trajes que tienen Pero son bastante Normales Digamos No son gran cosa Yo no sé de alta costura Pero parece Lo veo de cerca Parece bastante simples Los que son trajes ¿No? Bueno Todo servicio para la gente que se está jugando Acá hay una barra Que bueno Que quiere venir tomar algo acá También para los clientes Sí Son para los clientes del casino también No solamente para los huéspedes Bueno Y ahora sí Esto ha sido todo Por hoy Para seguir mi travesía por América Suscribite clicando acá También podés visitar mi Facebook Instagram Y sitio web El Mundo en Torino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!